Las relaciones son igual que los aviones Al principio cuando parten es todo intenso, los motores a mil Las relaciones son igual que los aviones No puedes salir y vivir la vida loca con tus amigos actores Tienes responsabilidades Ahora tengo que pedir permiso ¡Para! Nunca me acabo de aceptar nada Turbulencia, turbulencia, quizás tú estás en eso, en una turbulencia No seas infantil, por favor, no seas infantil Estoy cansada de ver que hiciste las cosas mil veces y que nunca hagas nada Estoy luchada O quizás el doctor dijo que era súper normal Estarían en picada contra el mar y con todos adentro y tanto ¡Vamos a morir! Lo único que sé es que humen más y me va a empezar a salir por la oreja ¡Auxilo, auxilo a los niñeguitos, los abuelos, tú! No te quites Gracias. 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 La próxima e inminente mega estrella chilena y del mundo. Me exagere que después no va a querer volver a la casa. Si piensas como un fracaso, te convertirás en uno. Ustedes saben que esa serie la está rompiendo, pero ¿cómo más que la protagonista? ¿Dónde está la Ángela? Javier, no puedo más. Te juro que no puedo más. Me quiero separar. ¿Qué? Javier, ¿te sentís bien? Sí. Ya, entonces apúrate vos, que me estoy cagando. Y después de ver, va a querer volver a la familia. Hay listas en los brazos pero no lo le pesáis, ¿y la persona le dice que estaba aquí? La mayoría de Dana cuenta tiene que la hydraulística increíble.